ni de izquierdas, es decir, hay dos cuestiones de la ley que yo creo que cualquier persona con algo de civismo la puede defender primero. Y además es una crítica a todos los gobiernos, incluido también a los que han estado en el PSOE. Es increíble que 40 años después haya gente que esté en las junetas y que no esté enterrada, pero por una cuestión de humanidad. Es que me sorprende todavía que 40 años después sea así. Y luego, yo creo que hay una anomalía en Europa, que es que haya una fundación Francisco Franco. Yo no me imagino en Italia una fundación Mussolini o en Alemania una fundación Hitler. Pues también hay fundaciones de Carrillo y hay fundaciones de... Entonces, que eso se prohíba, yo creo que es algo que tiene que unir a todos los españoles, sean de derechas o de izquierdas. Y yo creo que la derecha en este país está muy alejada de lo que era Franco y por tanto no comprendo por qué en esta ley, que al menos en estas dos cuestiones es algo bastante lógico, por qué entra en el debate y por qué parece muy diferente a lo que es. A Budra. Bueno, yo creo que lo primero que hay que preguntarse... Quería hacer...